Y en nuestro consultorio médico, el doctor Luciano Poggi Garland nos hablará todo sobre el bypass gástrico. La obesidad es una enfermedad que ha tomado nuestra atención debido a hechos recientes y los meses que hemos estado viviendo. Es una enfermedad que está asociada a muchas otras, como diabetes, hipertensión, cáncer, dolores articulares, problemas de colesterol, entre otras. El día de hoy por eso vamos a conversar de una manera de tratarla y vamos a hablar específicamente del bypass gástrico. Esta cirugía es ideal para pacientes que necesiten perder al menos 20 kilos. Esta cirugía es ideal para pacientes que tienen diabetes o reflujo gastroesofágico. Los pacientes deben de pasar una evolución psicológica. Consiste en cortar un pequeño pedazo de estómago, cortar el intestino delgado y unirlos. De esta manera la comida ya no va hacia el estómago, sino va de frente al intestino delgado. Esto produce una serie de cambios hormonales que harán que el paciente tenga menos apetito y una saciedad mucho más rápida. Además de esto, produce un efecto en múltiples hormonas, especialmente la insulina, por lo cual esta cirugía se convierte en una de las ideales para los pacientes que tienen diabetes. Al no pasar por el estómago proximal o digamos este estómago que dejamos aislado, es por eso que esta cirugía se denomina bypass gástrico. Esta es una cirugía que dura aproximadamente una hora y media, dos horas. Y luego de esto los pacientes tienen uno o dos días de internamiento. Al salir de alta los pacientes están en una dieta líquida, luego licuada y luego puré. Es un periodo bastante breve, por un par de semanas. Lo más importante a saber es que una vez que el paciente esté operado no estará solo. El grupo multidisciplinario con el que trabajamos estará siempre dispuesto y siguiéndole los pasos al paciente. Este grupo que nosotros constituimos involucra especialistas en nutrición, psicología, endocrinología y por supuesto el cirujano. La razón de tener un equipo multidisciplinario es que el proceso de pérdida de peso involucra mucho más que solamente comer menos y hacer ejercicios. Es de ahí la importancia de que todos estos otros especialistas estarán velando por no solamente el bienestar nutricional, sino psicológico y médico del paciente para tener un resultado óptimo que es a lo que nosotros aspiramos. Luego de la cirugía el paciente es seguido de manera periódica mensualmente y luego del año debe ser seguido anualmente. Es importantísimo saber que la calidad de vida de los pacientes se ve extremadamente mejorada y a largo plazo los pacientes encontrarán el éxito basados en este seguimiento no solamente del médico, sino de todo el equipo que ya hemos mencionado. La obesidad al ser una enfermedad crónica necesita de seguimiento a largo plazo y debido a esto es indispensable tomar las medidas cuanto antes. La cirugía y la cirugía del bypass se convierten en una opción realmente buena para el paciente que quiere no solamente mejorar su calidad de vida, sino aumentar sus años de vida. No es su culpa tener obesidad, una enfermedad incomprendida, pero sí su responsabilidad buscar el mejor tratamiento. Por eso los invito a que busquen una opción acorde a lo que ustedes necesiten. Sigan cuidándose, nos vemos pronto.